¡Un cuidado, eh! ¿Desde cuándo sube daño? El... El reloj, o sea, el espejo Desde... Hoy los bosses, tío ¡Venga ya, tío! ¡La madre que te parió! ¡Cómo fallas ese disparo! ¡Dios, qué rabia, nene! ¿Cómo fallas ese disparo, cagón? ¡Puta madre! Va a poder pillar ese cofre Consejos para este desafío Mantener la calma, sobre todo Que es algo que yo no estoy haciendo No fallar y... A ver, es que aparte de eso Pues hay que practicarlo, claro Vale Jeje Vale ¡Puta madre, tío! El pavo pegándome un beso Cago en la leche No, si no me ha pegado el desafío O sea, no me ha pegado el bicho Me he pegado yo O sea, no me ha pegado el fallar Me ha pegado el... El que el tío me ha golpeado Pero no te hace daño Creo que siempre y cuando No impacte, ¿no? Contra algo Tío, me podrías dar Una puta bombita, tío ¿Sabes? O sea, no sé Para coger yo vida especial O algo Mejor jugar en difícil O en normal A ver, jugad en normal Y si veis que podéis Jugar en difícil No pasa nada O sea Si hace así Veis que no Pero si hace así Soy gilipollas Y sí, ¿vale? Y ahora sí me sale el pacto, ¿no? Soy imbécil Pero de puta madre, gente No pasa nada Ahora un espectral ya Sería como... God Un espectral sería Jacob Es que hoy estoy bastante Hoy en el lugar Es que los sábados, tío Se están convirtiendo Los sábados Son los nuevos viernes De... Del asco, tío Un montón de gente, tío Por lo menos Pongámosle que Pues no tienen prisa Chavales Pero... Pero... Me cago en la leche Tío El mejor item de Devil Rope El cuchillo ¡Túm! 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 En lo de tres personajes diferentes Que desbloquea Desbloquea una... Las rocas súper especiales Perdón Desbloquea las rocas súper marcadas Estas Que nadie ve Pero bueno ¿Qué secreto vendría a ser ese? ¿Cuál? ¿El de la racha? ¿El de Super Secret Rooms? Creo que se llama O algo así ¿No? Super Secret Special Rocks O algo así La forma más rápida Desbloqueada aquí Pero... Ir cambiando de personaje Muchachos ¡Opa! Cambiad de personaje Este es uno de los pocos retos Que tiene en sala del tesoro No sé Que pocas veces he visto esta sala ¿No? No bueno El tema... El tema pactitos Esta tarde Ese activable Eso es antes Es el reto de no fallar disparos Eso fue antes Ahora te matas Y te golpean con él Bueno, te quita mucha vida No me acordaba yo De los mini pins En esta sala Podría salirme algo de vida La verdad No tiene sentido que busquemos la sala del tesoro O sea ¿Qué más me va a salir? O sea No quería ver si lo mataba Ángel rojo Guanchoteado Ok ¿Qué más me va a salir? me voy a coger eso porque no sé cómo interactúa la verdad no quiero perder este desafío está ganado y no quiero perderlo es que hay muchas cosas que hemos comprobado que es una troleada masiva el activo tiene más cargas a veces porque cuando te golpean como que se rompe y tienes que cargarlo para poder volver a usarlo mi item planetario pues supongo me gusta mucho terra la verdad aunque mercurio para speedrun es god pero terra me gusta mucho sale la card reader o algo en la tienda estaría genial phd ya tengo de los todavía no me salieron mis impostor fíjate que raro que suele salir rober semento hubiera molado pero que le arregle el jada quiere decir la vida hostia perra esos bichos rabia me dan tío es que no tiene sentido que te aparezcan delante y te disparen es que no tiene ningún tipo de sentido que te aparezcan delante y te disparen tío si hay un hostia puta tío las alas hay un mod de la vida de los bosses no se como se llama pero yo lo he visto por ahí no te creo tío no te creo que me estés haciendo no te creo que me estés haciendo esta puta trama tío no te lo puedo creer colega no te creo ay joder puta madre crafter no tires a la basura la room por favor que está muy bien dios este puto worm que es colega que es este worm explícamelo explícame que es este worm amigo no me lo puedes explicar porque no tiene explicación la madre que te parió no te lo puedes explicar porque no tiene explicación este worm tío no lo tiene colega me cago en la leche que te hizo loco no te lo puedes explicar no te lo puedes explicar tú ah no tengo llaves ya hay que serenarse chicos vale ese item era la troleada máxima ahora que recuerdo ese item era una troleada catedralicia ¿no? nos arruinó el último día a ese jambo que pregunta el nombre no le voy a contestar porque los proyectiles que devuelve hacen que te dañen o sea nos pegó una troleada la última vez la última vez nos pegó una troleada todo guapa la verdad claro cuentan como lágrimas tuyas y la verdad que el juego se pega unas risas la última vez nos tiró toda la runa la basura sí el rango con propto es una buena sinergia hace que la lágrima tarde más en irse claro ¿qué opina de Javier Milei? pues la verdad que es un poco loco pero que te digo es que no sé la fallada bárbara me hubiera gustado dejar el el de este tío es el tema el tema de opinar de Milei pues como no vivo allí no sé si debería opinar ¿cómo identifican las piedras marcadas? a ver en Womba es un poco más complicado pero tienen una X entonces hay que hay que fijarse un poco una vez localizada una pues las demás son más digamos fáciles ¿pero qué dices tío? ¿qué dices tío? ¿qué salto de mierda has pegado? cabrón ¿qué salto de... me voy a morir ¿qué salto de mierda ha pegado tío? la puta madre que lo parió loco la puta madre que lo parió el salto que ha pegado impresionante nene pero impresionante el salto que pegó tío dios santo de mi vida el salto que pegó tío que rabia hostia el draw sin media hora para esto ¿no? dale ahí está el huevo que tilt gente madre mía que tilt tío